Nuestra noticia presenta... Y recuerde, no es nada personal, son Solo Negocios. No es nada personal, son Solo Negocios. La cual va vinculada a la temática de lo que es el de perspectivas de IMF. Perspectivas de IMF, documento que emite con su boletín de prensa correspondiente el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas en el mes de agosto. Y que tiene como propósito destacar los hallazgos que su Comité de Estudios Económicos desarrolla. Y en su caso, por supuesto, también encontrar algunos elementos para fijar pronósticos. Pero antes de empezar con perspectivas IMF, hablaré de un indicador publicado el jueves pasado. Que es las solicitudes por desempleo ante el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos. Que tiene mucha influencia en la tendencia de indicadores en México. En función a que el consumo creciente que se pueda devenir de menos gente desempleada. tiene implicaciones en la capacidad de desarrollo de exportaciones mexicana. Que hoy por hoy es uno de los puntales de nuestra economía. Entonces, ¿qué dice el Departamento del Trabajo al jueves pasado? Bueno, por un lado, encuentran que para la semana que termina el 7 de agosto. Las solicitudes por desempleo iniciales fueron 375 mil. Esto es 12 mil menos que una semana previa. El promedio móvil de cuatro semanas es de 396 mil 250. Con una ligera alza de 1.750 solicitudes respecto a la semana previa. Esto es, sigue bajando, pero lentamente. A un ritmo muy lento y de repente, pues, topecitos. Luego tenemos que la tasa de desempleo de personas con seguro de desempleo. O que no es lo mismo de la tasa de desempleo plena en Estados Unidos. Esta es de 2.1% a la semana que terminó el 31 de julio. Una baja de punto, un punto porcentual respecto a una semana previa. En su caso, las solicitudes totales en vigencia. En promedio móvil de cuatro semanas suman 3 millones 101 mil solicitudes. Con una baja de 99 mil 750 respecto a una semana previa en su dato revisado. También sigue bajando, pero cada vez a un nivel más lento. Destacando propiamente, por ejemplo, el indicador semanal que está muy plano desde junio a la fecha. O sea, ya tiene dos meses y medio prácticamente plano este indicador de recuperación de la actividad económica a partir de la generación de empleo de gente asegurada. O lo que es directo al indicador, que menos gente esté solicitando su seguro por desempleo. Dos, cuando se hace el ajuste a través del tiempo, sí se ve que todavía hay una pendiente bajista, pero sigue siendo bastante moderada comparada con la recuperación desde junio a marzo, abril de este año. Junio del año pasado a marzo, abril de este año. Y luego tenemos la tasa de, perdón, la tasa completa o el monto completo de solicitudes, pues que tiene una disminución relevante, sobre todo con el pico de hasta 23 millones de personas que llegaron a solicitar. Ya vamos en 3 millones 100 mil, pero de nuevo también se empieza a ralentizar la recuperación. Recordemos que el registro mínimo máximo que se tenía antes de la pandemia rondaba los 250 mil personas solicitando por semana como nuevos usuarios del seguro por desempleo. Si ahorita estamos en 394 mil, en 300, perdón, 96 mil, 250 en promedio móvil, significa que estamos todavía 144 mil, 250 solicitudes por encima del estándar, lo cual genera un grado de preocupación de que estuviésemos llegando matemáticamente a un nuevo estadio de desempleados. Ahora, los seguros por desempleo no son eternos. Tienen un lapso de tiempo según las regulaciones estatales que, si no me equivoco, deben de rondar dos años. Esto es, si alguien empezó solicitando seguro por desempleo en marzo de 2020, pues en marzo de 2022 se le acaba el seguro. Bueno, entonces, obviamente, la reactivación económica es fundamental y regresar a trabajar. Por lo tanto, ese estadio matemático no será fijo, pero si al menos que el año completo no termine de bajar de manera relevante hacia apuntalado de los 250 mil soles de estudios semanales, entonces sí podríamos tener un tema de que la economía estadounidense no va a crecer al riesgo que se quiere, no se va a consumir lo que se requiere para que se generen órdenes de compra manufactureras y estas a su vez generen órdenes de compra maquila o industriales en México que a su vez generen que ese sector exportador mexicano tenga mayor solidez. Veremos. Esto no tiene nada más que ver con el tema exclusivo de la situación de COVID-19, que es fundamental, sino otros elementos inherentes en la actividad económica, derivados algunos sí de COVID-19 y las cuarentenas, como los cuellos de botella, y otros en cuestiones estructurales de la economía estadounidense, en donde se evoluciona la capacidad productiva, y eso es lo que le pasa a México también, y no tiene suficiente personal capacitado para enfrentar las actividades económicas que son requeridas, y entonces también no es fácil encontrar la mano de obra necesaria. Entonces, bueno, pues con un sinfín de elementos estructurales a contemplar más COVID-19 que es apabullante, pues obviamente tenemos un contexto complejo para lograr cumplir las metas de crecimiento de Estados Unidos y en consecuencia de México, en función de que tenemos una gran dependencia hacia esa economía. Ahora bien, ¿qué dice IMEF? Y empezamos con perspectivas de IMEF. Uno de los temas relevantes es la variante Delta. O sea, el tema epidemiológico, epidemiológico, netamente, sin que ni IMEF seamos epidemiólogos, ni médicos, ni científicos de la materia de salud, pero obviamente detectamos la información que deviene de esta y la traducimos al entender económico. ¿Qué señala en la parte del entorno económico global IMEF? Que la variante Delta incrementa el riesgo de la recuperación global. Y a pesar de que los procesos de vacunación siguen avanzando, también los contagios se incrementan sustancialmente en las últimas semanas, sobre todo en función de la variante Delta, que eleva el riesgo, entonces, de una recuperación plena, porque se requerirán eventualmente nuevas cuarentenas o nuevas restricciones. En Asia, China cerró, por ejemplo, parcialmente el puerto de Yantian, el tercero más transitado del mundo, tras detectarse varios casos. En Japón se habla de que la epidemia está fuera de control tras las Olimpiadas. En Estados Unidos, el promedio de casos diarios sobrepasa los 100 mil, mientras que en Reino Unido, España y Francia, los contagios siguen a niveles altos. En ese contexto, si bien nos están planteando confinamientos como los del año pasado, las restricciones a la movilidad, el uso obligatorio de cubrebocas en lugares cerrados y mostrar certificación de vacunación para asistir a restaurantes y otros espacios públicos, pudieran eventualmente representar de nuevo ciertas trabas para el flujo económico, sobre todo cuando este viene en posición de crecimiento. O sea, si estas restricciones fueran las que nos hubieran puesto en abril del año pasado, quizá la caída no hubiera sido tan fuerte. Pero no se sabía cómo era el virus, cómo no se sabía el alcance. Entonces, la decisión de máxima seguridad de cuarentenas fue la más adecuada aparentemente. Sin embargo, ahora que ya sabemos cómo se moviliza el virus y que la vacuna sí es funcional para disminuir la gravedad y la mortandad de la enfermedad, pues entonces ahora nos presentamos a otras restricciones, pero con una economía debilitada que estas restricciones nuevas, que si bien no sean las cuarentenas plenas, pues podrán tener topes importantes para las expectativas de crecimiento. Los datos más recientes de actividad económica de cualquier forma sugieren que la recuperación sigue en curso con niveles máximos hacia el segundo trimestre para algunas economías en una base de cooperación favorable, pero también con matemáticamente relevante a tomar en cuenta. Así como decimos que la inflación tiene una base de cooperación matemática muy baja en abril del año pasado, mayo del año pasado, pues también el crecimiento del Producto Interno Bruto. O sea, cuando te comparas, cuando te fuiste al suelo, pues sí, estás más alto, pero no significa que tu productividad haya crecido en esa dimensión, simplemente fue la reacción de la economía en general. En ese contexto, el PIB de la zona del euro, por ejemplo, se expande mejor de lo esperado en el segundo trimestre hacia 13.7% anual, mientras que en Estados Unidos fue de 6.5 trimestral anualizado, esto es 12.2% anual para ese mismo periodo. En el caso mexicano también tuvimos un repunte importante, pero aminorado en función de que también empezamos muy bien abril, mayo un poco débil, junio se debilita, o sea, aminó el ritmo de crecimiento y obviamente, pues eso te trae como contexto que se vaya viendo como se va conteniendo el PIB. En esa tesitura, con este contexto de datos, se puede concebir que hay retos para lograr las perspectivas de crecimiento del año, por ejemplo, que en este perspectivas de IMEF se elevaron. En Estados Unidos se aprobó el plan de infraestructura del presidente Biden, el cual tiene un monto de 1.2 billones de dólares en español, supone un gasto adicional por 550 mil millones de dólares en los próximos 5 a 10 años, específicamente en proyectos carreteros, que son de 110 mil millones de dólares esos, banda ancha, 65 mil millones de dólares, que trae el tema del 5G, y aeropuertos de 25 mil millones de dólares, entre otros. En el plan fue aprobado por el Senado, sin el apoyo republicano, y tiene que ser aprobado por la Cámara de Representantes, donde hay reto, ¿verdad?, del político. Todavía está discusión del presupuesto de 3.5 mil millones, perdón, 3.5 billones de dólares, que presentó la administración Biden, y que concluye una agenda de programas sociales más amplio, como el gasto en seguridad social. El Congreso entrará en receso en próximos días, pero regresará en septiembre para discutir estos temas con miras de tener un presupuesto aprobado a finales de septiembre, cuando termine el año fiscal, y que también trae a la mesa la discusión de la deuda, y el techo de deuda al que puede acceder Estados Unidos. El plan Biden obviamente requiere un incremento en el techo de deuda, y viene el tema tradicional de, oye, ¿qué tan capaz es una economía de endeudarse, y endeudarse, y no tener problemas? Cuando, por ejemplo, México, con ligeros incrementos de deuda, que se han ocurrido en este sexenio, nos ponen el dedo apuntándonos las calificadoras crediticias, y si eres una empresa, pues peor, ¿no? Entonces, en esa tesitura, pues encuentras un contexto interesante de análisis académico, pero por otro lado, realista, de verificar si se le va a aprobar el plan Biden, y si ese plan Biden de incremento de gasto, que supone obviamente incremento de deuda, y específicamente del techo de deuda que tiene Estados Unidos actualmente legislado, pues entonces estamos ante un contexto de incertidumbre que se pueda generar en las siguientes semanas. La aprobación del plan de infraestructura en principio en la Cámara de Senadores tiene un efecto positivo para México porque hay un gasto adicional que va a requerir materiales de México, exportación, y entonces ahí hay como que otro elemento de anclaje. Oye, se detuvo un poco la economía de Chicago, la economía de Texas, sí, pero por ciertas restricciones, pero no el de infraestructuras, hay elementos de compensación que hacen pensar a IMED y a sus contextos económicos que todavía es salvaguardia para contemplar que se puede crecer al ritmo que se tenía pensado. De cualquier forma, siguen los foquitos amarillos aquí, 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 la balanza de riesgos o lo que le llamamos el set de volatilidad que te puede traer como consecuencia que alguno se torne rojo y se te ponga una verdadera obstrucción al crecimiento. Así que hay que estar atentos a los diferentes elementos de datos, ¿no? Vamos a corte rápidamente en radio, regresamos en segundo, le invito a no irse, seguimos aquí en Solo Negocios. Continuamos aquí en Solo Negocios en redes sociales y antes que nada quiero recordarles, nada más déjame encontrar el comercialito, este, tenemos este próximo 31 de agosto en punto de las 4 de la tarde hora de Ciudad Juárez, de 4 a 5.30 Ciudad Juárez, 5 a 6.30 hora de Ciudad México, el evento de perspectivas económicas 2021-2022 que va a llevar a cabo Carlos Serrano, quien es el jefe de economistas de BBVA, y pues este evento lo estamos promoviendo en grupo, los grupos norte de IMEF, que contabilizan Tamaulipas, Monterrey, Laguna, Coahuila Sureste, Ciudad de Chihuahua y Ciudad Juárez. Entre los seis grupos convocamos a Carlos Serrano, le pedimos que nos hable de las perspectivas económicas de cierre de este 2021 y de 2022 en la visión de BBVA, y desde nuestro punto de vista es un evento sumamente importante para tener conocimiento de este tipo de datos globales generales, porque ahorita les voy a hablar del otro evento que estamos formulando. Este evento tiene un costo de 300 pesos, Socios IMEF sin costo, y en su caso puede registrarse en la página de imef.org.mx diagonal eventos en la sección correspondiente del evento del 31 de agosto con Carlos Serrano en perspectivas económicas 2021-2022. Y bueno, platicamos con él sobre ese tema. También tenemos en su caso el evento de tres ejes. Este evento tiene como propósito también conocer el tema desde la perspectiva regional de la economía. En este caso es un tema que se llama Foro Económico ante los Retos, Foro México, perdón, ante los Retos del Futuro, pero con un análisis que va a hacer Gabriel Casillas que es el jefe de economistas tanto de Banorte como de IMEF, quien de alguna manera es el documento que estoy dando lectura en este programa, pero el conforme México. Pero también van a participar el doctor Thomas Fullerton que ya lo conoce usted aquí de Solo Negocios, quien va a hablar de la zona norte como un eje económico. Y luego va a hablar este se llama, perdón, tengo perdido el nombre, el secretario, un subsecretario de Economía de Puebla, estamos regresando al aire en radio, estaba invitando a nuestro público en redes, pero lo reitero ahora acá en radio, a un evento que estamos haciendo en IMEF, uno, el 31 de agosto con Carlos Serrano que se llama Perspectivas Económicas 2021-2022 en la visión de BBVA, este evento lo puede encontrar en la página de imef.org.mx diagonal eventos y que en su caso es el 31 de agosto a las 4 de la tarde de Ciudad Juárez. El otro evento es uno que estamos haciendo que se llama Foro México ante los retos del futuro. Este no solo va a hablar de las perspectivas económicas también generales de México, sino por regiones, la región norte que va a dictar el doctor Thomas Fullerton de UTEP, la región centro liderado por el subsecretario de Economía de Puebla y la región sur dirigido por el secretario de Economía de Chiapas. Entonces tendremos la visión de estos tres expositores sobre tres ejes en panel va a ser la plática, tres ejes económicos en el país que sabemos el norte tiene que crecer más y el sur menos, pero platicaremos con ellos qué está ocurriendo en cada región y Gabriel Casillas de IMF va a platicar sobre esa visión adherida a lo que comenten estos panelistas. Lili Domínguez nuestra presidenta del Consejo de Grupos de IMF va a ser la moderadora así que desde mi punto de vista va a ser un extraordinario grupo de eventos o sea el de 31 de agosto uno perspectivas generales y el del 7 de septiembre otro que son en función de tres ejes eje norte eje centro eje sur en la economía mexicana así que los invitamos a tomarlos en cuenta de su agenda y vamos a seguir con perspectivas de IMF y bueno pues este documento de perspectivas de IMF tiene como segundo tema perdón tercer tema las presiones inflacionarias de lo que ocurre a nivel global y los bancos centrales que incrementan sus tasas los datos de inflación siguen apuntando a presiones en los precios alrededor del mundo en ese contexto los bancos centrales en países avanzados han reiterado que dichas variaciones son temporales y que mantendrán los estímulos monetarios todavía por un largo periodo como el Banco Central Europeo que en su reunión más reciente mantuvo sin cambio su postura pero en su comunicado sugiere que la inflación puede estar por encima de objetivos y esto implicará una acción inmediata de política monetaria eventualmente la FED dice que son presiones temporales pero que conforme haya mayor divergencia si están empezando a considerar el tema del tapering que es reducir la compra de activos o la traducción vulgar dejar de imprimir billetes y entonces que hoy en día lo hacen 80 mil millones de dólares mensuales para activos de la FED perdón del bonos de tesoro y 40 mil millones de dólares a activos de empresas privadas triple A y entonces eso se convierte en flujo para la economía el asunto es que si lo dejan de hacer pues va a cortarse ese flujo no van a subir su tasa que es la herramienta principal pero ciertamente que recortan algo de flujo sin embargo todavía está en discusión y será hasta finales de abril de septiembre de este año que se empieza a discutir el tema en economías emergentes las presiones se han llevado a sus países a subir sus tasas Brasil por ejemplo su banco central toma la decisión de subir el CELI que es 100 puntos base para 5.25% y deja abierta la posibilidad de otro siguiente aumento similar si la situación de expectativas impresioneras se siguen deteriorando y en el caso mexicano pues vamos al capítulo correspondiente en el caso mexicano la recuperación pierde fuerza en junio con datos de Inegi el PIB en México creció 19.7% al segundo trimestre del año con expansión de 7% del primer trimestre con cifras ajustadas implica un avance de 1.5 trimestral también implica un retroceso a la actividad económica del mes propiamente de junio donde la actividad industrial de ese mes avanza 13.5 anual pero con un retroceso de .5 mensual la contracción se puede explicar por problemas de suministro en los semiconductores y en otras cadenas que ya hemos explicado cuando hablamos sobre todo del AISM a principios de cada mes pero la contracción en su caso ocurre y entonces genera preocupaciones también provoca temas en el asunto de la construcción que por un lado se enfrentan temas en Estados Unidos y luego en el caso mexicano que trae un letargo enorme en la construcción y que en este momento el REPSE no junio aunque ya se venía discutiendo desde junio el famoso registro de empresas con servicios o obras especializadas están topándose con pared en muchos rubros uno si es necesario registrarse dos si los clientes están conscientes siquiera del tema y obligan indiscriminadamente a registrar a sus proveedores y tres más importante la construcción del REPSE mismo que es todo un tema porque parece digo y ahí en la página a la hora de entrar a la página del REPSE no pues está bien fácil entra y pícale y se acabó no no están habiendo rechazos con argumentos sumamente débiles jurídicamente hablando pero no hay tiempo de juicios digo los mismos rechazos vienen si usted quiere reclamación o si usted quiere irse a juicio en unidad trámite administrativo tribunal administrativo adelante pues sí pero la razón buena es los juicios digo meses o quizá un año y no vas a querer eso contra la urgencia de tener el registro y volver a solicitar entonces ante la debilidad de la autoridad en sus argumentos jurídicos pero la imposición de mercado de tener el registro pues muchas constructoras empiezan a tener ralentización de sus declaratores de obra y sobre todo a nivel nacional entonces obviamente también la construcción trae un cuello botella que pudiera estar alentando al sector industrial la inversión fija bruta también mostró una recuperación pero todavía sigue debajo de niveles previos a la pandemia en materia de evolución futura de la economía mexicana está sujeta obviamente a muchos elementos de incertidumbre con una trayectoria de la pandemia como elemento central para la determinación correspondiente pero obviamente como ya hemos dicho también las políticas públicas el propio tema del REPSE y la subcontestación que quedó prohibida en su caso pues el entorno desfavorable a la inversión prevalece y esto pues obviamente procurará un menor generación de empleo en voz por ejemplo de la recuperación al menos respecto previo de la pandemia ¿no? hacemos patente la necesidad de NIMED dice esto hacemos patente la necesidad de promover una estrategia de crecimiento económico con visión de mediano plazo fundamentada en la inversión productiva en el impulso de la competitividad internacional y en la creación de empleos formales y bien remunerados esas serían como metas si quiere usted filosóficas de planeación estratégica para las cuales silvanar una planeación de negocios que va en la materia fiscal la materia monetaria y por supuesto el ejercicio de las actividades del sector privado para lograr esas metas la cuestión es que silvan y ahorita al final le voy a comentar algo de una presentación que vi de Raquel Wendoso esta mañana promovida si no me equivoco por la American Chamber of Commerce pero ahorita le confirmo quién fue y que da una idea de que puede ser tan oscuro la perspectiva de política no de política sino de American Society of México fue el promotor del evento está en Facebook American Society of México puede buscarlo y seguramente podrá ver ahí grabada la entrevista pero bueno que pudiera ser la reforma fiscal al contrario de agresiva que si la esperamos así también de impacto hacia la informalidad tiene algunos rubros interesantes a contemplar pero que también tendremos que discutir en particular bueno Banco de México hizo cambios en su estrategia de comunicación y aumento de tasa de referencia 25 puntos base en línea con lo esperado cuando se tuvo la reunión la semana pasada de este los cantos ahora también su comunicado cambia en función de como recomendaciones teorías económicas y varios aspectos de la influencia de los actuales subgobernadores y el gobernador y entonces el mecanismo de información se amplía y puede ayudar pues a la toma de decisiones en función al mundo de la política monetaria y que nos impacta o sea como las tasas de interés nada más el flujo de dinero en la calle etcétera etcétera bueno dos cambios importantes uno en cada sesión de política monetaria se van a publicar actualizados los estimados de inflación siempre hablan el banco dijo los estimados de inflación y las expectativas inflacionarias y bla 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 pues sí pero cuáles son hasta la minuta un mes después podemos verlos bueno pues ya se plantó se va a poner ese cuadrito abajo que lo comenté la semana pasada ese cuadrito abajo del reporte del comunicado y va a hablar de inflación general y subyacente y las expectativas que finca el banco de México excelente y además lo va a hacer para ocho trimestres hacia adelante lo cual además da pauta para ver qué es lo que están hablando de inflación de largo plazo número dos va a ser público el sentido de la votación de cada miembro siempre se decía fue por unanimidad o fue por mayoría y cuando decía por mayoría pues tres a dos y punto y se acabó no ahora ya van a decir los nombres de quiénes votaron a favor y quiénes decían en contra y es que mire son tan públicos los subgobernadores hoy en día o sea yo me acuerdo cuando yo empiezo a participar en mi mes como en dos mil cuatro tuvimos una plática que vino uno de los subgobernadores el subgobernador Güemes y yo tendría que sería seis años de haberme graduado en la universidad más o menos estaba informado de las cuestiones económicas ya teníamos solo negocios todos los días teníamos que estar leyendo información tenía noción de los nombres de algunos gobernadores pero no conocíamos su trabajo aun cuando ya había internet y cierta información de Banco de México no era fácil si no están en los foros donde se presentaban ellos no era fácil detectar cómo piensan y hacia dónde podrían tomar decisiones en determinadas circunstancias hoy en día específicamente Jonathan Heath y Gerardo Esquivel y yo creo que ahora que entre Arturo Herrera tendrá la misma tesitura porque lo ha hecho como secretario de Hacienda son muy públicos constantemente están generando opiniones hasta de cualquier tema pero específicamente de economía y entonces empezaba a ser muy claro cómo en algunos comentarios de minutos podías decir ah este lo dijo fulano y este lo dijo perengano entonces el planteamiento ahorita es oye transparentenlo cuál es el problema o sea para empezar no es como que los vayan a regañar por tener una ideología ese es el objetivo que lleven su ideología y su conocimiento económico a la toma de decisiones dos si esto permite si va a abrir un espacio de la especulación pero también si esto permite que podamos tomar mejores decisiones con información más transparente no sólo de especulación sino enfáticamente transparente para todos pues qué mejor entonces a mí me parecen dos tomas de decisiones muy importantes y sólidas y entonces esta reunión el 12 de agosto de la semana pasada como les dijo la decisión fue de 25 puntos base hacia 4.50 aunque algunos dijimos y comentamos en previo que pudieran tener la determinación de elevar 50 puntos base si consideraban que la inflación no estaba bajando de la manera suficiente y además si traía consigo elementos en la parte subyacente que estuvieran viéndose que presionaban mucho a las expectativas de largo plazo bueno no ocurrió al extremo pero entonces con la transferencia correspondiente quien dijo que se quede en 4.25 fueron generadores Kibel y Galia Borja y quienes dijeron que si se movieran pues fueron los otros tres KIT Díaz de León y este Irma se llama la otra subgobernadora el comunicado mantuvo el tono Joquech al ver todavía preocupación por la inflación lo que también se refleja en una fuerte alza en pronósticos del Banco Central tras los recientes cambios del comunicado o sea la expectativa a largo plazo es que todavía más tiempo logremos recuperar los niveles de red de objetivo de inflación en ese sentido pues es muy probable que continúe la tasa de tasas en lo que resta del año al menos en 25 o en 50 puntos base e incluso si la inflación no termina de afianzarse bien en los siguientes reportes mensuales antes de que se acabe el año el tema se nos puede poner complicado pero bueno vamos a corte regresamos el segundo no se vaya siga aquí en sobre negocios bueno yo mientras aquí en redes sociales reitero el punto ¿no? el Banco de México por un lado hace una exposición de transparencia que me parece excelente y que a eventos como el de Carlos Serrano y como el que vamos a hacer de tres ejes que por cierto el de tres ejes lo hacemos el grupo de Puebla el grupo de Chiapas y el grupo de Juárez nos va a ayudar cada vez a hacer mejores nuestros políticos que al propio dinero es por ese tipo de documentos esa transparencia ayudará a conocer más allá de cuestiones políticas porque mucha gente por ejemplo podría pensar que Gerardo Esquivel vota en contra de subir la tasa por temor y orden del presidente López Obrador y eso es absurdo o sea el hombre podrá no tener la ideología que a mí me gusta en lo personal pero es un excelente economista y es un hombre muy serio en su trabajo entonces yo creo que él básicamente toma el planteamiento en función de considerar que la transitoriedad de los elementos que están presionando la inflación ya está empezando a ceder le demostrará el tiempo si tiene razón en función de que baje la inflación más rápido sobre todo la subyacente también Galia Borja por supuesto sin embargo a Galia yo no la había visto con esta postura y a Gerardo sí desde abril está con esa postura porque es más público Gerardo lo sigo en Twitter en su caso sigo a Jonathan Hitt que es además de muy público muy matemático y demuestra constantemente con indicadores las tendencias entonces más que opinar del planteamiento simplemente ya se ven las tendencias es más convincente a mi gusto que Gerardo Esquivel y bueno pues esta transparencia de los comunicados del Banco de México va a ayudar a hacer más claro el contexto de las decisiones el por qué eventualmente se tendrán que publicar más acelerado las minutas y dos la publicación abierta de las minutas porque recordemos que a los tres años es cuando se abren las minutas con hombres de las opiniones diferentes y eso tiene que usarse a dejarse de lado la secrecía del Banco de México las cosas acá de la conspiración o sea tiene que serse abierto la Reserva Federal tomó su decisión de política monetaria ahí le digo exactamente este es un documento el 27-28 de julio y hoy 18 de julio que son 20 días después está publicando sus minutas y lo hace abierto entonces no tenemos por qué estar aportando cosas aquí en México entonces creo que va en buen sentido el Banco de México en ese tema metodológico ahora en el tema este que corresponde a la temática de decisiones de nueva cuenta conforme lo comentado el viernes que dedicamos casi todo el programa política monetaria pues de alguna manera el asunto radica en que subirán tasas inhibe crecimiento y esto trae consigo pues otro elemento de restricción para la actividad económica estamos regresando al aire 1300 de amplitud modulada y bueno pues vámonos al final de perspectivas IMEF 2021 analistas IMEF mejoran sus estimados de crecimiento según la última encuesta de expectativas del organismo se elevó el pronóstico a 6% arriba del 5.9 que se tenía en junio también prevemos mayor inflación en 6% contra el 5.5 que teníamos previamente y ojo es inflación general si ahorita estamos en 5.81 para el mes de julio significa que subiría y eso podría implicar que suba la tasa de referencia del Banco de México en los siguientes meses sin embargo el Banco de México no solo subió su tasa de referencia en función a la inflación específica de julio lo hizo en el contexto tanto en el corto y en el mediano plazo pero en el largo plazo en las expectativas porque todos sabemos que el cuarto trimestre es inflacionario nos vamos de shopping tenemos el buen fin llega el aguinaldo se da la fecha del Thanksgiving y también el Cyber Monday entonces son fechas de fiesta que con toda la pandemia se incrementa el gasto ya lo vivimos el año pasado entonces se inflaciona la economía la decisión de la semana pasada de Banco de México contempla el cuarto trimestre como lo conocemos por lo tanto el que IMEF considere que va a subir la inflación a 6 no significa automáticamente que va a subir la tasa de referencia puede subir pero no significa que vaya a serlo y ahorita vamos a los pronósticos en ese sentido y en consecuencia de este aumento digo no significa pero si IMEF piensa la inflación va a terminar en 6% el año y dos la tasa de referencia va a subir todavía en 25 puntos va a ser más a 5% de la perspectiva que llega con las encuestas de expectativas el tipo de cambio se darían 20.40 pesos por dólar cierre del año bueno cuáles son las expectativas ya en general para el año 2021 creciendo el producto interno bruto en 6% inflación en 6% balance público tradicional en 3.10% negativo lo que significa una deuda pública de 3.10% del PIB tasa de política monetaria 5% esto es 25 puntos base más que lo que está ahorita empleo IMSS 495 mil empleos que pudiera ya implicar la recuperación plena de lo perdido en 2020 en función de cuarentenas llevaría un año 8 meses haberlo recuperado y eso es empleo formal nada más tipo de cambio 20.40 ligeramente abajo con la consecuencia de esta estabilidad y ligera depreciación respecto a lo que se encuentra ahorita de una apreciación sólida del dólar cuenta corriente que es exportaciones y importaciones .05% negativo ligero déficit yo aquí digo dependerá de que si la actividad económica crece a 6 y importamos más logremos ese déficit si no incluso hasta en superávit terminamos para 2022 actualiza también sus expectativas echen un ojo porque 2021 significa la recuperación presunta que se hubiera pensado que fuera como palomita pero no tenemos 2022 bueno 2021 con 6% por debajo del 8.25 que se tendría de caída en el 8 en el 2020 en el 2022 tendríamos un crecimiento económico de 2.80% una inflación que regresaría al marco objetivo de Banco México de 3% más menos 1 regresaría a 3.80 un balance público tradicional de 3% negativo o sea la deuda externa la deuda pública seguiría más o menos igual con una ligera recuperación tasa de política monetaria hasta 5.25 o sea todavía 25 puntos base más y aquí me voy a reservar ahorita antes de irnos a corte comentar más sobre política monetaria empleo INSS 382.500 empleos una recuperación mucho menor y solo recordemos una cosa no solo es la meta de recuperar lo previo a la pandemia acuérdense que tenemos el compromiso de generar un millón y medio de empleos al año por el crecimiento de nuestra población que no estamos generando y pues entonces 382.000 después de 495.000 estás lejos de los 3 millones que ya está generado tipo de cambio 21.05 depreciación en tendencia ordinaria estable más o menos y cuenta corriente .5 negativo ya más coherente para el año 2022 2022 pudiera tender a aparentar un año promedio de los últimos 20 en función de que las reformas estructurales en lugar de haberse echado a andar se fueron en detrimento política pública de este gobierno dos que no se han hecho otra segunda ronda de reformas estructurales relevantes y que las políticas públicas que se han insertado como el tema de su contratación y repse y muchas otras no han sido las adecuadas o sea que no están en atención a las necesidades de el crecimiento económico del país pero al final del día eso es lo que hay entonces iba a hacer un comentario sobre política monetaria y me estaría pensando que vamos a que sea entre 50 puntos base desde hoy hasta diciembre de 2022 plantea que haya 25 puntos base alzados del 475 que estamos a 5 antes de que se acabe este año y otros 25 puntos base el próximo año eso depende de que la transitoriedad efectivamente sea transitoria valga la redundancia y los elementos que tienen presionado o el balance de riesgo que tiene presionado la inflación hoy en día cedan en el tiempo dos dependerá que la postura de los gobernadores de los gobernadores y sus gobernadores del Banco de México se vaya haciendo bearish en vez de hawkish o sea se vaya haciendo más relajada en función al temor de lo que la inflación pueda provocar y que plantearía aquel conspiranoico de la política que Arturo Herrera va a llegar a esa posición y va a convertir en mayoría la posición de Esquivel y de Galia Borja no necesariamente porque Galia no necesariamente piensa de esa forma le reitero no es una persona tan pública pero lo poco que se le conoce no necesariamente tendría esa perspectiva y Arturo Herrera creo yo que es un buen economista puede estar muy ligado al gobierno López Obrador lo que ustedes gusten pero no va a poner en riesgo el primer factor que provoca mayor pobreza que es inflación no se lo pueden permitir y yo creo que ahí tendremos que ver la coherencia en su ejercicio como gobernador entonces si ellos llegan con una postura muy sesgada a no permitir alzas fuertes pues si llegaremos a 5.25 a cierre de 2022 pero si la inflación no se ve o sea la transitoriedad no se ve le metemos otros 25 puntos más de sin problema y llegamos a 5.50 el próximo año entonces ahí las perspectivas de IMED este este documento está conformado digo lo lidera obviamente Ángel García Alascurain nuestro presidente Gabriel Casillas el presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos y Gerardo González Sanaya nuestro director general está fundamentado en las expectativas IMED que es una encuesta que se hace en diferentes grupo de economistas del propio comité y es para mí un documento muy sólido pero yo reitero el 31 de agosto Carlos Serrano de BBVA jefe de economistas va a darnos las perspectivas de su banco en función de 2021-2022 y yo creo que vale mucho la pena participar en ello recuerde imef.org.mx diagonal eventos evento del 31 de agosto con Carlos Serrano con mucho gusto lo recibiremos recordarle que es un evento organizado por los grupos norte de IMED Tamaulipas Monterrey Chihuahua Coahuila Sureste Laguna y Ciudad Juárez bueno ahora tenemos que ver otros indicadores que hablan de aquí del corto plazo el reporte de la dependencia de información energética de Estados Unidos la EIA nos señala que los inventarios de crudo comercial en Estados Unidos excluyendo las reservas estratégicas bajaron en 3.2 millones de barriles a la semana previa esto es al viernes previo cerrando en 435.5 millones de barriles que está 6% por debajo del promedio inmóvil de los últimos 5 años que significa escasez de petróleo que además tiene continuidad los reportes semanales en el rubro por debajo del promedio de los últimos 5 años lo cual habla de que o justifica porque el precio del petróleo está alto y subiendo claro tiene que ver OPEP y OPEP Plus y las decisiones del año pasado pero también es el tema de que la recuperación ha sido tan fuerte como en su caso los recortes de producción por eso el llamado de OPEP a que se aumentara la producción ahora en agosto pero más enfáticamente el llamado de la Casa Blanca a que la aumentaran más porque se empiezan a generar problemas inflacionarios y los países miembros de OPEP por más oligopólicos que sean en el ejercicio de su cártel no pueden andar jugando con el tema porque también se les inflaciona sus economías y peor a ellos se les revienta digo vean a Venezuela nada más o Ecuador ya mirense países árabes presentábamos la economía árabe con la gente de Comse hace unas semanas y sí padrísimo empezar a desechar negocios con ellos pero cada país tiene su situación y sus riesgos de balanza o su balanza de riesgo tanto para su crecimiento económico como para su inflación y el tema de inflación es mundial entonces el tema de petróleo es sensible sigue estando la capacidad instalada con respecto a la capacidad utilizada respecto a la instalada baja subió interesante a 92 desde 91.1 desde 91.4 perdón pero o sea hace falta una aceleración en el escenario este precios de gasolina se encuentran en 3.17 dólares por galón al 16 de agosto esto es 0.002 milésimas más que la semana previa y el precio del diésel está en 3.356 milésimas de dólar por galón con 8 milésimas más no por debajo de la semana previa entonces está ahí moviéndose la gasolina empieza medio a contenerse yo había hablado las semanas anteriores que debería con estas tomas de decisiones empezar a ser menos apuntalado el ritmo de crecimiento lo está haciendo pero el llamado de la Casa Blanca en los Estados Unidos a OPEP es acelerar más el asunto de aumentar la producción para que la aceleración de los precios sea más lenta y entonces tengamos un elemento realmente transitorio en el tema propiamente del manejo de la inflación otro de los comunicados importantes antes de corte el indicador de solidaridad industrial que ahorita citaba IMEF en donde tenemos menos .5% de junio con 13.6 anualizado positivo pero tienes a la minería en caída fuerte .8 a la generación de electricidad distribución de agua y gas en .5 a la baja en construcción 2% a la baja durísimo golpe y en industrias manufactureras ligeramente que era lo que explicaba IMEF que el tema de suministros en fin es un contexto complejo pero que pudieran sesgarse más a los otros elementos que propiamente la manufactura y pero a la de exportación habrá que ver al final del mes de agosto el reporte que corresponda a junio de IMEX y ver IMEX en particular cómo se movilizó seguramente habrá una ligera disminución de contrataciones de empleados porque pues es verano y aunque haya operaciones maquila que crecen también hay otras circunstancias en las regiones maquiladoras que pudieran tener sesiones en el ritmo de crecimiento de empleo sobre todo si contrataste mucha gente a principios del año pero lo cierto es que puedes tener un contexto de continuidad de crecimiento sólido en maquila no necesariamente manufactura nacional y peor cuando hablas del sector industrial pleno o sea que cuando incluyas minería construcción y gas agua y electricidad y antes de corte indicadores trimestrales de la actividad turística durante el primer trimestre de 2021 el PIB turístico bajó en ese primer trimestre de 2021 1.8% respecto al trimestre previo bajó 4.1% en materia de bienes y bajó 0.5% en materia de servicios el consumo turístico interior bajó 1.8% trimestral interno 0.5% a la baja de la gente local y receptivo de fuera 7.6% a la baja obviamente con las restricciones que se empezaban había hasta marzo pero enero y febrero no las tenían sobre todo cuando el mercado turístico internacional es del mes de enero pues obviamente se veía en semáforos rojos no se puede esperar un dato diferente al PIB turístico voy a corte en radio no se vaya siga aquí en solo negocios y bueno continuamos aquí en solo negocios y pues es importante comentar que el sector turismo o sea este reporte que acabo de leer está vinculado al primer trimestre que está incluido por enero febrero y marzo y marzo fue un muy buen mes turístico sobre todo en la parte interna pero enero y febrero fue terrible entonces se entiende que resulta negativo en función a precisamente pues lo malo que fueron esos dos meses todavía en semáforos relativamente rojos en algunas ciudades turísticas y este en la parte receptiva o sea en la parte de gente de fuera en donde también pues tienes un indicador para enero y febrero malo 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 por más que crezca la movilidad nacional en marzo pues no crece la internacional veremos en el verano cómo va resultando la movilidad internacional correspondiente ¿no? este por otro lado reasentar el tema este de diferenciadores industriales y demás pues está altamente vinculado o sea el sector industrial que leía ahorita está altamente vinculado a la construcción o sea su caída es fuerte y su situación es muy 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 débil entonces no es de sorprenderse que el resultado global industrial aunque la palabra industrial no suena meramente a manufactura no lo es es un subsector que incluye este ¿cómo se llama? la la incluye perdón al a la construcción y a la minería ¿no? y a la distribución de gas agua y electricidad por ejemplo electricidad si nos otorgan subsidio y el dato está medido a partir no de kilowatts sino de pesos pues obviamente hay indefrimiento ¿no? esa parte no lo sabía contestar en la parte de gas también si hay un aumento en el costo la gente pueda consumir un poco menos en fin puede tener determinadas circunstancias que este pues justifiquen el contexto particular ¿no? y bueno recordarle evento perspectivas IMEF Carlos Serrano 31 de agosto por 6 grupos IMEF formulado grupos norte el portal es imef.org.mx diagonal eventos y bueno pues usted está plenamente invitado a escuchar de una voz de uno de los expertos o de los grandes expertos del país la tendencia de la economía y el evento 2 ya estamos realizando el aire en radio elemento 2 que le quiero invitar es el de tres ejes que promovemos Chiapas Puebla y Juárez y que que el grupo se llama Chiapas el grupo de Juárez no se llama Chihuahua porque aquí ya vemos dos grupos grupo Chihuahua y grupo Juárez entonces grupo Chiapas grupo Puebla y grupo Juárez tres ejes para conocer la actividad económica del norte del centro y del sur y en su caso la perspectiva general que pueda brindarse a expectativas nacionales por Gabriel Casillas de INEF ese evento segundo es el 7 de septiembre también por la tarde le daremos más información pero igual se puede registrar en inef.org.mx diagonal eventos bueno ahora nos vamos al publicado hoy de INEGI del sector manufacturero ahorita hablábamos del industrial para junio pero luego el sector manufacturero que cayó pues si cayó en el indicador global de producción pero cuando ya te vas al indicador desglosado por ejemplo en materia de personal ocupado subió .4% en el mes a mes y 4.5% anualizado en horas trabajadas subió .6% en el mes a mes y 12.1% en el anualizado y solo las remuneraciones medias reales bajaron .6% en el mes a mes y 1.7% en el anualizado y en ese sentido bueno pues encuentras el dato que realmente la afectación se dio en los salarios en función de nuevas contrataciones probablemente de que no se ofrezcan los salarios que se están teniendo en el resto de la actividad económica o de los empleados de esos sectores manufactureros pues básicamente porque viene el REPSE y ya me voy a meter en ese tema y estamos en el registro de subcontratación especializada y obra especializada ayer se daba una nota y me entrevistaba una compañera periodista sobre el tema que salió una nota nacional de que se había detectado por el IMSS una cantidad importante de gente que en el escenario de sustitución patronal y de subcontratación prohibida habría sido transferida a la empresa beneficiaria y una proporción importante con un salario inferior al que tenían previamente registrado y entonces la nota a mí me gustó cómo estaba construida porque hablaba de ilegalidades no sé qué tanto pero luego decía y aceptaba muy claramente de voz de funcionarios del IMSS que decía vamos a investigar ellos no daban por aceptado que había ilegalidades como que la nota lo daba a entender su estructura y yo le explicaba y hoy en la mañana lo explicaba con Ricardo Chávez Carvajal en el noticiero y le decía mira el salario que reconoce el IMSS es el salario base de cotización no es el salario que recibe el trabajador el salario base de cotización se construye a partir de una proporción del aguinaldo y una proporción de las vacaciones las cuales bueno y de la prima vacacional las cuales se mueven esas dos en función de la antigüedad que tiene el empleado y la empresa en la sustitución patronal una de dos o le liquidas las vacaciones o lo transfieres con su antigüedad y las vacaciones que corresponden y muy probablemente todo el mundo lo está haciendo con las vacaciones plenas pero también otro tipo de percepciones de los trabajadores que no graban y no se incluyen para calcular el salario base de cotización por ejemplo los bonos de despensa a cierto nivel los bonos de puntualidad los bonos de asistencia y algunos otros que están ahí mismo en la ley de seguro social son algunos tipos de percepciones extra que se le brindan a los trabajadores en algunas empresas que no graban y por lo tanto si yo por ejemplo tenía trabajadores subcontratados en una perspectiva ordinaria y ya quedó prohibida y los transité a mi empresa tengo que tratar a estos trabajadores de allá igual que trató a los míos no les puedo menoscabar derechos y no puedo menoscabar los derechos que tenían comprendido los derechos y ojo aquí es bien importante y es un tema de interpretación jurídica propia en términos amplios generales y abstractos con todo lo que esas palabras significan generales aplicable a todos abstractos aplicable constantemente en el tiempo y más importante amplios en comprender que se le respetan los derechos y no específicamente alguna cosa muy concreta que no necesariamente significa un detrimento de derechos ¿a dónde voy? yo por ejemplo en mi empresa puedo tener bonos de puntualidad y asistencia y no lo sabía en la empresa que tenía antes el trabajador y muchas empresas dan por default esos bonos inclusive sin fijarse mucho en la oportunidad de la asistencia el asunto es que traduzco y jalo al trabajador y le digo oye no te voy a pagar lo mismo en salario base de cotidación te voy a pagar menos pero dándote los bonos va a ser lo mismo lo que vas a recibir o sea en materia general amplia y abstracta en tu derecho salarial vas a ver si es lo mismo idéntico nada más que con diferentes nombres en tu estructura de tu salario y en su caso pues el tema es que esa transición pudiera pelearse incluso jurídicamente es legal puede haber sujeción a quien diga no porque a mí menoscabo en la incapacidad por ejemplo si llegara a pedir una incapacidad o en el retiro y si es cierto puede haberse menoscabo y ese derecho no haber sido compensado de otra forma pero si yo por ejemplo por otro lado le apliqué otro bono grabable para seguridad social pero que le compensara esos otros elementos que perdió por moverlo a bonos de asistencia y puntualidad básicamente le estoy compensando lo que está perdiendo en el rubro de percepciones entonces habría que revisar a fondo cada movimiento como para juiciar si fueron irregulares o no oye que hay rivales allá afuera claro que hay rivales pero el punto es que no se puede juzgar a todos igual porque haya uno que salga malo por eso estamos en este problema de la subcontratación prohibida porque se juzgó a todos por igual y no todos están en regular entonces en esa lógica pues desde mi punto de vista el tema este de la subcontratación trae coincidido temas importantes que tendrán que ser en el análisis para evaluar si realmente hay regularidades en esa transición de los trabajadores ahora la subcontratación se tiene que ver en tres en mi punto de vista en tres tipos la prohibida que es la subcontratación ordinaria donde yo tenía empleados que ponía a sucesión al trabajador al patrón al cliente perdón o beneficiario que ellos o sea tú le decías a tus trabajadores que esa persona te ordena yo te pago y te pago tu seguro esa ya quedó prohibida punto la problemática es que primero la definición de subcontratación no termina de ser clara y entonces eso sujeta a muchos conflictos dos el segundo tipo de subcontratación es la especializada que insiste la autoridad en sus diferentes eventos no es propiamente una subcontratación prohibida sino es el otorgamiento de un servicio especializado y yo creo que está equivocado yo creo que sí es un acto de excepción a que haya una subcontratación especializada y el muy diferenciador es que el tema de subcontratación o es un tema laboral o no es jurídicamente válida la obligación e imposición del registro de REFSE o de subcontratación especializada que está discutiéndose por las autoridades ¿por qué digo eso? bueno sucede que las autoridades están planteando el asunto de que no se trata nada más de las relaciones de subordinación las que se discuyen en esto sino de que los trabajadores estén físicamente en el centro de trabajo del cliente o beneficiario pero a su vez ellos mismos son incoherentes cuando dicen bueno si es tu despacho de abogados y vas con tus empleados abogados a visitar al cliente y plantean algunas cosas o están algunos contadores ahí haciendo unas auditorías no necesariamente hay un tema de subcontratación pero si son unos empleados que van y no sé dijo el ejemplo de la restaurante van y tienen una cafetería allá adentro y ahí están los trabajadores dando de comer a todo el mundo ahí sí entra su contratación pero ¿dónde está la diferencia? ambos contratos pudieran ser mercantiles entre el abogado como la cafetería y los empleados no reciben los empleados de los subcontratistas no reciben órdenes de los clientes reciben órdenes de los contratistas ¿por qué entonces tendrían que registrarse en Repsi? o sea el contexto de suprasubordinación debería ser el elemento que fuera a diferenciar si alguien está en Repsi o no y no lo está haciendo entonces pues desde mi punto de vista muy muy deficiente en la estructura pero en esa lógica la recomendación es si registra si te lo ordena o te lo pide tu cliente porque de no hacerlo trae consigo la problemática de que pierdes el mercado y es una pérdida inmediata no es una pérdida de ahí en unos seis meses vemos y lo van a prorrogar otra vez no el primero de septiembre son inválidas las relaciones en donde tú tengas que ir a brindar servicios u obra especializada factures y los trabajadores estén ahí en instalaciones de cliente y claro podrá haber exageraciones como el tema de las paqueterías y mensajerías que mandan a sus trabajadores entregan cosas están un rato ahí y después se van ellos no deberían por qué estar pero la autoridad ha puesto el criterio de si tienes duda regístrate lo cual es terrible porque por consecuencia tanta gente registrada provoca un incremento en los riesgos financieros de las empresas porque absorbe el riesgo en la responsabilidad solidaria de este del proveedor del cliente y cuando digo yo insisto y cuando eres una empresa que tu matriz en Estados Unidos por ejemplo las maquilas es un este es una empresa que cotiza en bolsa pues tiene que reportar todos esos riesgos y el problema ahí se pone complejo bueno se nos está acabando el programa yo no me resta nada más que agradecerle su atención y en su caso pues este invitarlo a seguir en la sintonía de 1300 de AM y en su caso también escuchando mañana con el espacio de bibliotec recuerden los eventos de IMEF 31 de agosto y 7 de septiembre 31 de agosto perspectivas generales de la economía 7 de septiembre el tema concreto de tres ejes norte centro sur de cómo está y estará la economía en esas regiones a ese caso visite imef.org.mx diagonal eventos nos escuchamos mañana entonces muchas gracias Arturo por tu apoyo y seguimos aquí en Radio Mexicana hasta pronto agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solonegocios no es nada personal que la premise fue laième ace episode